El desmantelamiento de caletas de las FARC, prácticamente sin ayuda de las Naciones Unidas, ¿cómo va este trabajo? Sí, este es un trabajo que ya arrancó, que tiene una directiva presidencial a través de un decreto que nos permite hacer eso y que tiene plena colaboración de las FARC, caleteros de las FARC, preparación logística, y que nos ha permitido ya extraer seis de esos depósitos con más de media tonelada de ANFO, con miles de municiones de AK-47 y de .50, con cerca de medio centenar de minas antipersona que estaban listas para ser instaladas, es decir, material que es muy importante para ser destruido y que da cuenta de una amenaza muy importante que estaba escondida allí en estas caletas. Las vamos a extraer cerca de 100 de aquí a final del año y nos quedarán 120, 130 para las primeras semanas del 2018. De manera que esta es una nueva etapa que muestra que hay confianza entre las FARC y la Fuerza Pública para poder desmantelar una amenaza que es realmente letal para la ciudadanía. Ministro, esas caletas que faltan están debidamente protegidas, se lo pregunto porque existía la posibilidad hace algunos meses que algunas de esas caletas cayeran en manos de otros grupos irregulares. Bueno, pues las estamos encontrando con toda certeza, con toda facilidad desde el punto de vista de las coordenadas, por supuesto que hay dificultad física para la extracción, pero hasta el momento se está cumpliendo bien y yo espero que sea con la totalidad de las 240 que se cumpla así. ¿Qué va a pasar con estas armas, ministro? ¿Se van a inhabilitar igual que las otras armas de las FARC? Estas son de destrucción porque son explosivos y municiones y minas que serán destruidas plenamente. Ministro, perdón, sobre la advertencia que hace la Procuraduría de la Protección de las Tecnias y grupos afro pide que se haga un cordón de seguridad en sus territorios. ¿Cómo se ha avanzado y qué se ha avanzado en esta estrategia? Bueno, ustedes acaban de ver los detalles del Plan Horus, que es el Plan Victoria Plus, es decir, la adaptación después de un año de implementación del Plan Victoria a las circunstancias cambiantes y dinámicas en los territorios. Estamos con capítulos que van desde la actuación coordinada y conjunta de las distintas fuerzas, de la policía y de la fiscalía, hasta temas étnicos, temas de líderes sociales, el inventario de amenazas en las microjurisdicciones militares y policiales que se han puesto en marcha. De manera que es un plan muy bien planeado con todos los recursos humanos y técnicos a disposición en Colombia, que mueve más de 60 mil hombres en los territorios y que yo estoy seguro empezará a tener unos resultados ya muy tangibles como los que ya han empezado a tener en este mes de diciembre. Ese Plan Horus no suspende ni interfiere las grandes operaciones que ya estamos haciendo, por ejemplo, la operación Agamenón o la operación Hércules en el Nariño y Putumayo, o la operación Avalancha en el Catatumbo, o la operación Atenea en el Meta y en el Guaviare. De manera que es una combinación la que vamos a tener el año entrante que tendrá con seguridad consecuencias muy positivas sobre la seguridad. Gracias. 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 Gracias.